Yo voy, 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 fue la que siempre quise, yo voy, 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 estoy con ella, no es un crimen, yo voy, voy, voy. Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá, si es lo que motiva, vuelve allá, vuelve allá, no es un crimen, darle hasta el suelo, es que esta noche hasta que se rompe el cuero. Motivando pa' layar, pa' layar Presiento que la disco está ya, lo está ya Salgando todo pa'l suelo Esta noche, hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Yo voy, voy, voy Recuerda que siempre quise Yo voy, voy, voy Porque ya no hay su primer Yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Yo voy, voy, voy